Bien, Guapor, y nos ponemos al día con lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en el conflicto de Rusia y Ucrania. Se intensifican los bombardeos a esta hora en Kiev. La reunión que se tenía programada para el día de hoy se ha cancelado mediante un comunicado que ha emitido Rusia. También ha dicho que esto se va a celebrar el día de mañana en Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia. Ucrania se equivoca y le pide a los mayores intercambiadores de criptomonedas del mundo congelar todas las operaciones que vengan desde Rusia, rompiendo con el primer principio de la criptomoneda que es ser totalmente descentralizado de los gobiernos. Por supuesto, los más grandes exchanges como Binance y Coinbase se han negado. Las bolsas de valores europeas rebotan luego de dos días consecutivos en pérdida. Por primera vez, fíjate tú que Rusia admite que tiene bajas, son 468 muertos y más de 1.600 heridos, es lo que ha reportado el día de hoy Rusia. La Asamblea General de la ONU condenó la invasión de Rusia hacia Ucrania con un apoyo de 141 países de 193 miembros. Cinco votaron en contra, que fueron Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea. Pero lo más impactante de esta asamblea fue que China no mostró su apoyo a Rusia como se esperaba, quien decidió votar por la abstinencia. Biden llama a dictador a Putin en pleno discurso de Estado de la Nación. Además, declara persecuciones directas a los oligarcas de Putin para confiscar yates y cualquier bien que tengan. Cuando los dictadores no pagan un precio por su agresión, causan más caos. Nos estamos uniendo a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Vamos a por tus ganancias mal generadas. El Banco Mundial prepara 3.000 millones de dólares para apoyar a Ucrania en esta guerra contra Rusia. España rompe su neutralidad. Era el único país de la Unión Europea que no había enviado ayuda directa a Ucrania de armamento. Pero el día de hoy cambió de opinión y decidió que va a enviar material de combate como apoyo directo hacia Ucrania. Guaporri, no te olvides de dejarme tu comentario aquí abajo si te gustaría que mañana te hiciera otro resumen con lo más importante que ha pasado en las últimas 24 horas en este conflicto de Rusia contra Ucrania.